Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el país donde nos estén viendo, esto es Resumen Latinoamericano, un programa que emitimos desde Argentina para todo el continente latinoamericano y también para el mundo. Hoy vamos a hablar del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la Mujer Luchadora, que fue recordado en todo el mundo con actos, movilizaciones, también en algunos lugares con represión, por parte de gobiernos que siguen apostando al machismo y al patriarcado. Aquí en Argentina, por supuesto, hubo una movilización en un momento muy difícil del país, donde gobierna la ultraderecha, una ultraderecha misógina, represiva, patriarcal, machista, que se encargó, incluso a través del propio presidente y de su vocero, de dejar claro que no quieren saber nada con políticas de género, como dicen ellos. Sin embargo, la respuesta en la calle fue realmente emocionante. En todo el país se movilizaron un millón de personas, un millón de mujeres, diversidades, luchadoras de todo tipo, sociales, sindicales, estudiantiles, y sobre todo aquí, por lo menos lo que vivimos en la capital federal, en la plaza del Congreso, mujeres jóvenes, mujeres ancianas, pero todas unidas con el mismo deseo, no al patriarcado y sobre todo también un grito unánime de repudio al gobierno de Javier Milei por todo lo que significa en vestir contra las conquistas sociales, contra las conquistas estudiantiles, aplicando una política realmente neofascista. Vamos a ver entonces un resumen de lo que recogieron nuestras cámaras allí en plaza del Congreso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No al cierre de los comedores! ¡No al cierre de los comedores! ¡No al cierre de los comedores! ¡Decimos! ¡Ni un paso atrás! ¡A mi ley no le tenemos miedo! ¡Miguel! ¡Masura! ¡Vos a la dictadura! ¡Compañeras! ¡Compañeres! ¡Vimos María! ¡Siremos Sugani! ¡Vamos! 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 banderas de gente de la colectividad árabe en la Argentina y mucha gente solidaria de todas las organizaciones que marcharon. Esto mismo se repitió en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en toda Latinoamérica palestina acompañó el 8M y las mujeres de todo el mundo acompañaron a las mujeres palestinas, a las madres, a las hijas, a todas las que han sucumbido bajo las bombas en Gaza y también aquellas que están luchando en la resistencia. Y en este foro, en este encuentro, vamos a escuchar testimonios de mujeres de Abia Yala hablando de lo que significa la lucha de las mujeres en todo el mundo y también obviamente esta lucha del pueblo palestino por su independencia. Vamos a verlo. Soy María Fernanda de Ecuador y les agradezco la oportunidad que me han otorgado este día para poder dirigirme a ustedes, porque estos días son de tanta representatividad para nosotras las mujeres y para nuestros procesos, tanto locales como personales, en la búsqueda de una vida de libertad con dignidad. Hoy nos miramos y con nuestros distintos atuendos a veces no logramos reconocer que somos portadoras de muchas luchas y causas que a pesar de la distancia se parecen mucho. Les comparto que asistí a la marcha del 8M acá en Ecuador y tuvimos una asistencia más o menos de tres mil mujeres solo en mi ciudad. Caminaron por distintas causas y yo estuve en un pequeño bloque por Palestina con mujeres de nacionalidades indígenas. Vi muchos pañuelos verdes y violetas. Incluso vi la lucha palestina en los puños de las mujeres que se habían unido con la causa del listón verde por Palestina. Las mujeres palestinas, como lo dijo mi compañera que me presidió, han enfrentado históricamente diversas formas de violencia, incluida la violencia institucional perpetrada por las autoridades israelíes. La violencia sionista se refiere a la violencia, a la política, a las leyes y a las prácticas implementadas por el Estado para discriminar y oprimir a los palestinos en general y particularmente a las mujeres en Palestina. Las mujeres han sido afectadas de varias maneras con detenciones arbitrarias y abusos, detenciones prolongadas sin juicios, maltrato durante las detenciones, violencia física y hasta sexual. Hechos que no solamente dañan el honor de la mujer, sino de las familias completamente. No podemos olvidar las restricciones a la libertad de movimiento que dificulta que las mujeres logren llegar a tener atención médica o educación y empleo. También les pone abusos de esa situación, sin dejar de lado las políticas de demolición. Y para completar todo este contexto, las mujeres que viven cerca de los asentamientos israelíes que son ilegales en Cisjordania están expuestas a ataques, hostigamiento y violencia por parte de los colonos, muchas veces protegidos por las fuerzas de seguridad israelí. Estas formas de violencia institucional afectan profundamente la vida de las mujeres palestinas y contribuyen a perpetuar su marginación y su vulnerabilidad en el contexto de este conflicto que no viene desde el 7 de octubre, sino desde hace más de 75 años. Sin embargo, la resistencia de las mujeres palestinas contra este tipo de violencia ha sido notable y representa un papel crucial por la lucha de los derechos humanos en Palestina. Y si colocamos nuestra vista acá en Latinoamérica, en Adiayala, vemos que la violencia institucional también es un fenómeno complejo que abarca diversas formas de abuso y violación de derechos perpetrados por agentes del Estado. Compañeras, la violencia policial incluye detenciones arbitrarias, torturas, maltrato físico, la corrupción institucional o incluso la violencia institucional. La falta de responsabilidad por parte de las instituciones frente a los abusos cometidos por los agentes del Estado, que se convierte en impunidad, también corresponde a una característica de la violencia institucional. Yo quiero empezar recordando desde esta lucha de las mujeres de los pueblos indígenas a nuestra hermana Bartolina Ciza, que el año 1782, en esa lucha anticolonial, juntamente con Tupac Katari, hizo y realizó el cerco a la ciudad de La Paz. Una de las mujeres militares, estrategas indígenas que posteriormente fue asesinada por la colonia española por el solo hecho de rebelarse. Y traigo a consideración esta experiencia histórica de nuestra hermana Bartolina Ciza, como ha sido de Micaela Bastidas, en función a esa reproducción de la violencia histórica que se da desde nuestra tierra, desde nuestros cuerpos, desde la colonialidad, desde la patriarcalidad, que no se han impuesto. Eso significa hacer una lucha desde nuestros pueblos. Si se quiere decir desde nuestra Bartolina Ciza, que está en nuestras polleras y en nuestras trenzas de nuestras hermanas mujeres indígenas campesinas, hasta nuestras hermanas que están en Palestina. Pasando por todo ese movimiento histórico, económico, político, político y social, que todos los días tenemos que vivir las mujeres, desde nuestras experiencias particulares hasta la colectividad del Estado patriarcal, sufriendo hoy esa violencia machista materializada en los feminicidios, en los abusos sexuales, hoy en los infanticidios. Asumimos que esta violencia que se da es parte de un modelo económico, político y social que nos imponen a los pueblos. Y hablamos en particular ahora de Palestina. Diríamos que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los estados habíamos tratado de configurar una arquitectura donde no se vuelvan a repetir los hechos que han cometido los nazis. Pero hoy se ha demostrado que todo, toda esa arquitectura era una mera hipocresía. Desde 1948 hasta el 2016, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron un total de 225 resoluciones válidas sobre la agresión sionista contra Palestina. Son 225 resoluciones que nunca han hecho o se han materializado en las acciones reales, ni de la Unión Europea, ni ninguno de los países que no quiere tener una enemistad con Estados Unidos. Toda una hipocresía disfrazada bajo el nombre de democracia, que hoy lo único que hace es someter a nuestros cuerpos a nuestra libertad. En diferentes escenarios, formas y vías de guerra que plantean desde el imperio. Estamos hablando precisamente de esa misma dominación que han ejercido en la colonia con nuestros pueblos, de que como nuestras hermanas han resistido, siguen resistiendo y posiblemente vayamos a asumir muchas más vidas de más mujeres por nuestra libertad, pero que además de ello tenemos que hacer una doble lucha. No solamente luchar por esa libertad, sino también asumir todos esos patrones internos que tienen los estados patriarcales que están reflejados en las instituciones del Estado. Instituciones del Estado que van a dar grandes privilegios a quienes siempre van a querer ejercer esa dominación sobre las mujeres. El poder saber de que los genocidios los hemos vivido también en nuestros territorios de Abya Yala y que esa permisidad de las instituciones, de las entidades que expone, velan por la protección, por la defensa de los derechos humanos, así como mencionaba la compañera desde Bolivia, necesitamos descolonizar también esas luchas, entender cuáles son los sistemas que no nos representan y nunca nos han representado. Y cómo también además hemos asumido y tenemos que seguir asumiendo de manera más articulada lo que viene hacia adelante, cómo encontramos esas soluciones, cómo nos acompañamos, el peligro que corremos incluso por estar en este activismo, la persecución que se ha dado. Porque muchas de nosotras además ya hemos estado en distintas luchas, donde también hemos sufrido persecuciones, amenazas de muerte y hemos perdido a muchas también de nosotras en estos procesos. Y es importante seguir denunciando, seguir dialogando, haciendo estos espacios. Yo como nada para aclarar un poquito ahorita que decía Dani, yo soy nicaragüense, de madre nicaragüense, abuelas nicaragüenses, nacida en Nicaragua. Y no quiero dejar de mencionar porque ese ha sido uno de los esfuerzos, visibilizar que no solamente es en Palestina, que unidas y vinculadas están nuestras luchas y nuestras historias. En Guatemala, en Nicaragua específicamente, para la guerra de la contrarrevolución, Israel jugó un rol muy importante, el famoso escándalo conocido como Irán Gate, cuando ya las violaciones y los abusos por parte de Estados Unidos habían sido denunciados y evidenciados por parte de Ronald Reagan históricamente en nuestros territorios. Entonces, pues Israel asumió hacer ese trabajo sucio en nuestros territorios. Y este escándalo de Irán Gate nos habla de cómo hay una triangulación de armas, de venta de armas para financiar la contrarrevolución. Cómo Israel ha estado involucrado en el abastecimiento de armas, el entrenamiento militar. Cómo el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, ha estado trabajando siempre de la mano con la CIA. Cómo este micropoder no se ha instalado en nuestros territorios, se ha instalado, además, negociando y firmando contratos con nuestros gobiernos, estos, como decía la compañera, que se hacen llamar democráticos. Y pues por ahí tal vez como dan dos luces de esas relaciones históricas, porque la cantidad de muertos, los abusos de guerra, las mismas tácticas que se han venido utilizando de confundir, de proveer de armas a todas las partes confrontadas en una guerra. Israel ha proveído entrenamiento, asesoría, tecnologías, armamento a las guerrillas, a los grupos paramilitares, a los grupos militares, a las empresas privadas, que podríamos hablar de que en el mundo hay ejércitos privados ya que manejan y promueven la tecnología, que también han sido, digamos, los grandes beneficiados de estos veteranos militares que han participado en todas las masacres y en todos los golpes de Estado, las guerras que hemos sufrido en nuestro continente y en todas partes del mundo. Las armas no letales, las armas que se venden para la represión en las calles, en nuestras protestas, en nuestras manifestaciones, en contra de nosotras, de nosotros, en nuestras luchas. También eso, bueno, es una industria, ¿no? Es una industria de la que además se utiliza a las juventudes, porque son las juventudes las utilizadas, las enviadas como carne de cañón también para sostener eso. Es una de las discusiones que tenemos que dar y ver cómo nos vamos involucrando un poco más, de ver cómo están viviendo las juventudes, cómo han venido viviendo las juventudes esto y cómo se reproduce también la promoción de esas violencias, de esas confrontaciones, de estos discursos de odio también en nuestras universidades, cómo han sido infiltradas nuestras universidades. Entonces yo creo que queda muy claro y lo que tenemos que retomar es que tenemos un reto muy importante hoy en día y ese reto tiene que ver también en primer lugar lo que está pasando en Palestina. Ya eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Y lo otro es lo que recientemente ha pasado con el hermano pueblo de Argentina, en donde tienen ahora a un gobernante que nos está trayendo una señal de lo nuevo, y que es que vienen por nuestros territorios, por todo lo que en un pasado no pudieron llevarse, vienen ahora. y su punto de partida es global. Si bien vienen también por los territorios de la Viayala, pero también es de manera global y lo estamos viendo ese despojo que están haciendo con nuestro heroico hermano pueblo de allá de Palestina. Entonces quiere decir que nuestras premisas fundamentales son que las luchas de este nuevo feminismo que tiene que surgir tiene que ser en contra del imperialismo, en contra del exterminio que se está dando en nuestros territorios y que tenemos que encontrar los caminos para poder hacer que surjan las nuevas propuestas para este nuevo reto que tenemos enfrente. Y yo creo que algo que tenemos nosotros que tener muy claro es que tenemos que construir hoy por hoy con más fuerza un feminismo de conciencia de clase revolucionaria y ese solamente lo vamos a conseguir con el diagnóstico que tengamos que hacer desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades. Ahí es donde están las compañeras, compañeros, compañeres que sufren de una manera pragmática y tremenda todo este despojo de nuestro territorio. Esa es una de las cosas que tenemos que ver y darle un nuevo sesgo a ese cúmulo de expresiones que se dan y se dieron el 8 de marzo, que ya están inundados, en su mayoría inyectados por ideas de ese feminismo, de ese feminismo en donde ya intervienen las fuerzas reaccionarias de nuestros países, en donde están interviniendo ideológicamente porque a veces ya parece que es una lucha carnavalesca. Hagamos del 8 de marzo una verdadera lucha de los pueblos, de los pueblos desde abajo, con sus demandas. Y eso es lo que yo ahorita quería poner en claro, que las mujeres desde sus orígenes hemos sido avasalladas y que por eso debemos tener una construcción de un feminismo con conciencia de clase y revolucionario, ya que venimos siendo históricamente avasalladas, sin posibilidad de poder acceder a una vida digna y que por eso son nuestras luchas. Entonces, luchar, como bien lo decía la compañera que me antecedió, en contra del patriarcado y en contra del capitalismo. Eso es lo que yo quería aportar y que sí tenemos que hacer bien el estudio de que hoy la figura de mi ley nos está indicando qué tipo de gobiernos están ahora prosperando y que en su mayoría, sus directrices, su directriz específicamente ahí en Argentina es también en contra de las mujeres, porque ya les dio miedo, porque ya saben que las mujeres estamos repuntando y no vamos a dar ni un paso atrás y que este siglo totalmente ha sido de las mujeres y lo seguirá siendo. Viva la lucha de las mujeres, compañera. Viva la lucha de las mujeres y no daremos ni un paso atrás. ¡Vivan! Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.